Desde la parrillada Media Luna, en Llano Grande de Chávez, le corresponde la salida al gorrión de la montaña. Queda con ustedes Artemio Bebito Vargas. ¿Cómo no, guitarra? Bueno, también se nos fue mi hermano Toñito. Y esa es la vida. Estamos en esta tierra un momento y en cualquier momento partimos. Primera vez que yo voy a cantar una décima de mi hermano Toñito, que cumplió dos años el 13 de agosto, que partió. La décima que lo popularizó a él, de Rodrigo, de Justo Carvajal, de allá de Robles de Aguedulce, Paloma de la Rosal. Voy a ver si la canto lo más parecido. ¡Vamos, guitarra! No, 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 no. Paloma de la Rosal Paloma de la Rosal Cuida tu pecho sencillo No te engañes con el brillo Falso de la capital El verde campo que ofrece Alegría, calma y reposo En el espave frondoso Donde tu nido se mece Donde cantaste mil veces Viendo crecer el maizal Pero la fuerza del mal Invita que alces el vuelo A un desconocido cielo Paloma de la Rosal A un desconocido A un desconocido A un desconocido Yo me voy, me voy Mañana, mañana Para mi tierra Ay, dígale a Rosalita Que no me espere Que voy pa' Coiba Que no me espere Que voy pa' Coiba Ay, dígale a Rosalita Que no me espere Que voy pa' Coiba Que no me espere Que voy pa' Coiba En mi tierra Zonaeña En mi tierra Zonaeña Fue que me llené De encanto Y me gustó tanto El canto Desde que estaba Pequeña La décima panameña Yo la empecé A cantar Y me tuve Que mudar Del campo A la capital Asciende En busca De un real Para el sustento Buscar ¡Vámonos! 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 ¡Guitarras! ¡Ajusta! Yo creo que me hace falta Un estrago de strike ¡Vámonos! 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 Los campos Y las praderas Llena de encanto y verdor con dulcísimo amor en la brisa montañera que sale en la cordillera y mesa en la cerca el coquillo el arroz al amarillo nos brinda alegría esperanza, paloma tímida y manza cuida tu pecho sencillo uah 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 ¡Ay, joven! ¡Ay! ¡Ay, mi vida! Yo me voy, me voy, mañana, mañana para mi tierra. ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, la, 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 la! Tenía una gran ilusión. Tenía una gran ilusión por cantar la mejorana y mi tierra interiorana. La llevo en el corazón, llevo dentro el socavón. Mejorana y la española, entre trenzas y carriolas. De la saloma y el grito, como dice un tamborito. Yo soy morenita y sola. No, 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 no. Volar lejos te haría daño. Se mancharía tu plumaje. Entonces sería tu traje Tan falso como el engaño Te irás por lugares extraños Como un simple pajarillo Que va inocente y sencillo En el proceso momento Por buscar un pulimento Ya perdiste todo el brillo Ya ya Ay, mi vida Yo me voy, me voy Mañana, mañana Para mi tierra Oiga, nada más porque vine yo Ay, porque soy de la montaña Y ya Después que yo me muestro Hágalo que le parezca A la una nací yo A las dos me bautizaron A las tres me enamoré Y a las cuatro me olvidaron Y ya Después que yo me muestro Hágalo que le parezca Yo soy quien hace gemir Yo soy quien hace gemir A las flores con mi canto Yo soy la que brinda tanto Y nada sabe pedir Yo solo sé distinguir En honor a la verdad Soy fruto de la humildad Y pregonera del bien Así como soy también Hija de la soledad Que pasa, que pasa A la mujer cholita y sola Hija de la soledad Que belleza Aquí está Raúl Opa Tobias Carajo Hasta cuando Dios lo quiera Co heartbreaking Re Descments P rendre Porque tú eres mi amor Como una estrella Que ilusionó el corazón De un viejo triste Porque tú eres mi amor Como una estrella Que ilusionó el corazón De un viejo triste Que baila cuando no llega viejo Verás que la lejanía De la tierra en que naciste Verás sentirte tan triste Llena de melancolía Rogarás de otra que un día Con el rincón celestial Donde todo es natural Y en ese bello aposento Por buscar un pulimento Falso de la capital Yai, yai, yai Y, yai, 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 yai Y, yai, yai, yai De quien me quiera Ay, yai, 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 yai Y, yai, 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 yai Yo me voy Y, yai, 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 yai a mi tierra A jara, ara, ara, ara Recuerdo cuando corríamos por la playa Recuerdo la arena tibia bajo tus pies Soñábamos con saber sobre su destino Y el sol marino que adormitaba bajo tus pies Y el sol marino que adormitaba bajo tus pies Ahora cuando te miro bajas la cara Si acaso me acerco un poco te alejas más ¿Por qué no nos olvidamos de los errores? Y habrá colores del cual tenemos oscuridad Y habrá colores del cual tenemos oscuridad Levántate y dame la mano Levántate que aún es temprano Levántate que pronto amanece Levántate que el mundo florece Ya viene el sol a descansar sobre la piel Dará placer, dará calor a nuestro amor Ya viene el sol a descansar sobre la piel Dará placer, dará calor a nuestro amor Soy centinela del verano Soy centinela del verano Soy centinela del verano Soy centinela del verano Nacida para cantar Soy el lujido del mar Que adormece el universo Yo soy la que pasa inmerso Entre rimas de equidad Buscando en su sobriedad Las coplas maravillosas También soy, entre otras cosas Hija de la soledad De la soledad de Sonata Que bien, señores Que bien, que bien comenzaron Que bien terminaron Trovadores Artemio Bebito Vargas El gorrión de la montaña Cleidy Mojica La heredera del canto En la barriada Media Luna En Llanoborantes de Chame Compáy ¿Qué dice la guitarra? Víctor Valdés Ernesto Moreno Ernesto y Víctor Víctor y Ernesto ¡Vámonos, compáy! ¡No me dejen la linda Ballestero Por fuera, por favor! ¡Pensado! ¡Ja! Filmación Story Y el linda de la rumba, compá Yo le creí Ya me he visto, mirá Yo le creí Ya me he visto Cuando dijo que Yuyo Estaba engordando Yo le creí Cuando volvemos a los paraguas Víctor Valdés Que se me znajdó u In fairy Trey Vámonos o Ja hecho Y Y eso que falta para que no cubieras Estamos comenzando a calentar Oye, qué bien, qué bien ¿Qué tal Pablo Panameño? Si le brindamos un fuerte aplauso a los trovadores ¡Ve, pero que se oiga!